El amor que me grita nunca lo olvidaré 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 y todas las puertas de gaza y las ruedas de gaza por aquí con un chaval ya no bajamos en la arena donde compran y en el que viva donde se quitaron y salió para acá de los papitos de gaza por aquí levantando un pozo de gaza por favor con un chaval ya no bajamos allá para los señores cuadritos y como no también allá para los dueños de gaza para que lo bailen bien bonito mariposita, mariposita siempre he dicho que estoy casado estoy casado por esta noche solterito, sola en la vida mariposita, mariposita siempre he dicho que estoy casado estoy casado por esta noche solterito, sola en la vida ¡Baila bonito! ¡Baila bonito! ¡Baila bonito! ¡Baila luna, sigo tomando! ¡Sale el torno, sigo bailando! ¡Qué grande, mis amigos! ¡Más queridos de esta tierra! ¡Sale la luna, sigo tomando! ¡Sale el torno, sigo bailando!